Hoy en A Piedecalle vamos a hablar de Federico, sí, Federico García Lorca, de una forma, de una manera muy especial, porque nuestra próxima invitada, Ilurros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues bienvenido a A Piedecalle, bienvenida. Vamos a hablar de una forma muy especial, estaba diciendo a toda la gente que nos está viendo, porque has hecho una especie de biografía, bueno, una biografía, como Dios manda, para que todo el mundo la entienda, para que todo el mundo se quede impregnado, para que cale de una forma muy especial, con ilustraciones. Bueno, ¿cómo ha sido la idea esa de trasladar toda una vida atormentada, podríamos decir, un mare magnum de ideas a este libro? Bueno, ha sido un poco, bueno, es que también Federico lo ha hecho en el año de pandemia, entonces ya no sé si esa intensidad ha sido por el libro o por el año que ha sido, yo por todo junto, yo siempre digo que he pasado la pandemia con Federico García Lorca, que yo creo que es la mejor persona con la que pasar la pandemia, por otra parte, pero ha sido intenso, sí. ¿Me dejas hacerte un cumplido? Te lo quería haber dicho antes, pero te conocía porque había escuchado hablar de ti, evidentemente, pero hasta que no he tenido Federico en mis manos no sabía el arte que tienes, pero más que nada porque es que al abrir el libro, es que creía que estaba en una obra de arte, no lo digo por decir, o sea, es que es impresionante el trabajo que has hecho. Muchísimas gracias. Es que si no te lo decía no me quedaba a gusto, también te lo digo, y más que nada también es para que la gente vaya a la librería popular, por ejemplo, y que compre el libro, evidentemente, pero de verdad que no defrauda, no defrauda. Y otro cumplido, si me dejas, es que al leer esta biografía de Federico es lo que me hubiese gustado leer en bachillerato, cuando me estaban enseñando estos grandes autores, que cuando te lo explica el profesor, bueno, algunos lo harán mejor, otros peor, pero suele ser un tostón, la vida de Federico, la vida de tal, de Pascual, pero es que al leer este libro te dan ganas de continuar, es que ahora me ponen un examen de Federico García Lorca y creo que le cuento, vamos, hasta su, no sé, parecería la abuela del visillo, pero es así, ¿no? O sea, que te enteras de todo y de una forma muy atractiva, muy ágil. No sé si te lo ha dicho más gente esto. A ver, es que creo que, bueno, a mí también me ha pasado, no sé cómo se dará ahora la literatura en los institutos, pero yo creo que en nuestra generación a mí también me pasaba eso, ¿no? Que era, daban literatura o literatura universal, tal, la generación del 27, y te salen ahí la foto de todos ahí con su traje de chaqueta, su corbata, su perteoso, y tú dices, que gente tan aburrida, ¿no? Y luego es al revés, es que precisamente eran gente muy vanguardista, muy adelantado a su tiempo, le gustaba mucho jugar y por eso eran tan creativos, no porque la creatividad está ligada al hecho de jugar. Y entonces cuando empecé a documentarme sobre Federico García Lorca, es verdad que, bueno, yo sabía cosas sobre Federico García Lorca, era una persona que me atraía mucho, me gustaba su obra, pero luego, aparte de Federico García Lorca, a mí me ha empezado a atraer otras personas que fueron contemporáneas a él, ¿no? De la generación del 27, de esa residencia de estudiantes, con Dalí, Buñuel, Alberti, María Teresa León, Pepín Bello, y te das cuenta de que no eran grises para nada, eran gente que además que engancha y quiere saber mucho más. Yo creo que se tendría que enseñar desde ese punto de vista, ¿no? De descubrir quiénes eran y como un poco humanizarlos, porque a veces nos quedamos solo con los hitos y lo que han conseguido y sin embargo había un proceso para ello de formarse y sobre todo de colaboración entre ellos, entre diferentes artes. Yo creo que eso es muy importante de aquella generación y por eso fueron lo que fueron. Antes has dicho que durante, bueno, que Federico ha sido, más o menos lo has dicho así, y tampoco lo voy, ¿ha sido lo mejor que te ha pasado durante la pandemia o durante el confinamiento? Porque supongo que era el momento en el que estabas investigando, el momento en el que se estaba cociendo esta biografía. No sé si has sentido que has mudado de piel a Federico, o sea, has dejado tu piel para ponerte en su piel, has mudado para saber exactamente lo que pensaba, lo que quería transmitir su vida diaria. Bueno, lo que intenté un poco, porque a ver, a la hora, al plantearme hacer una biografía de Federico García Lorca, claro, yo sobre todo no sabía si aceptarlo o no, ese proyecto, porque me daba mucho miedo, me daba mucho vértigo, porque Federico García Lorca se ha hablado mucho, se ha investigado mucho, se ha analizado mucho su obra y también, ¿qué iba a contar yo? Yo al final soy una aficionada, soy lectora de Federico García Lorca, soy admiradora, pero no soy una académica. Entonces, bueno, al final tomé la decisión de sí hacer el libro, pero viéndolo como desde mi filtro de una ilustradora, una admiradora, y un poco contar qué era lo que a mí me atraía tanto de Federico García Lorca, toda la ternura que me despierta cuando leo los pasajes de su obra dramática, no sé. Y claro, para eso tuve un poco que dejarme llevar a qué era lo que a mí me enternecía, o lo que a mí me emocionaba. ¿Y qué es lo que te emocionaba de Federico? Pues a mí hay una cosa que me emociona mucho de él, y creo que se ve bastante en el libro, y es, por ejemplo, el descubrimiento del Federico Niño, que, bueno, Federico de Niño nació, es un niño de un pueblo, de Fuente Vaqueros, aunque él fuera un niño, hijo de un terrateniente, era un niño señorito, era un niño que estaba siempre rodeado de todas las criadas, de la gente del campo, sus amigos del cole, eran hijos de jornaleros, y luego era un niño que le gustaba mucho jugar y organizar teatros, y dar misas, y le daba misas a su hermano y a sus padres, entonces ahí ya se veía el niño teatrero, y que siempre organizaba mucho, él decía que era un niño mandón, que luego fue de adulto, luego se dedicó a hacer teatro, a hacer todo ese tipo de invenciones, todos esos juegos los hacía también de adulto con sus amigos, y entonces me he creado un poco dejar llevar por eso, por saber quién era esa persona que atraía tanto a los demás, y que como que siempre guiaba un poco, como si dijéramos, el alma de la fiesta ahora, ¿no? Y luego, antes has dicho, bueno, que no eres ninguna académica para hacer una biografía, lo has hecho muy bien, desde mi punto de vista, evidentemente, pero se ha puesto en contacto algún personaje muy entendido de todo esto, de la vida de los ilustres de aquella época, para decirte, oye, chapó. Hombre, de aquella gente contemporánea, no, porque yo creo que ha muerto todo. Pero no sé, a lo mejor un profesor de universidad, de literatura, te ha dicho, oye, pues me ha gustado mucho tu trabajo, no lo sé. Bueno, la sobrina de García Lorca, sí que... Bueno, pues si te ha dado el beneplácito, la sobrina... Ahí, claro, te tenemos de la familia. Mejor que el beneplácito que ese. Que Ian Gibson también me ha escrito, o sea que sí, muy bien. Pues entonces... Ya está, ya con eso. Aquí la gente, en esta biografía de Federico, va a conocer a un Federico que no se conoce, pero a lo mejor esa infancia de la que estabas tú hablando... ¿Pero otro ejemplo? Bueno, yo creo que al final es que todos tenemos... Bueno, a mí me ha pasado, y creo que una de otras personas que también he hablado, que todos pensamos que conocemos a Federico García Lorca, todos sabemos qué es, pero al final sabemos cuatro cosas, ¿no? Cómo murió, dónde nació, que fue un poeta, que se fue a Nueva York, que fue también dramaturgo, que estuvo en Madrid, pero tampoco sabemos mucho más. Entonces, para mí ya ha sido realmente un descubrimiento más de esa persona, ¿no? Sobre todo, descubrir los testimonios de todas las personas que lo conocieron, que al final hay algo común, y es que Federico García Lorca, donde estaba, brillaba. Y ejercía ese efecto imán, ¿no? Que, bueno, que tienen algunas personas, muy pocas, pero él lo tenía, él era alguien como con mucho brillo, con mucha vida, y todos los que lo conocieron coincidan en eso, ¿no? Él ocupaba la habitación en la que estaba. Las palabras son importantes, evidentemente, de esta biografía, pero también son muy importantes. Es 50-50, yo creo, ¿eh? Las ilustraciones que ha hecho Ilus Ross, que antes de entrar aquí al plató le estaba diciendo, bueno, lo harás con una tablet o con un lápiz, ¿no? Lo hace... En acuarela. En acuarela, o sea, es impresionante, ¿no? Sí, tengo un tocho así de dibujos, cabe ahora eso que hacer. Eso es más quebradero de cabezas, en comparación si lo haces en digital y demás, a la hora de pasar las imágenes a papel, porque a lo mejor no quedan igual, o a la hora de imprimirlas, o... Bueno, no, en realidad es simplemente... Bueno, es la técnica que utilizo. Sí que es un poco quebradero de cabeza, tienes que escanear, limpiar, pero bueno, no sé, no tiene por qué. Ocupa más espacio, eso sí. El tipo de ilustración yo creo que ya es tu sello de... tu sello de identidad, ¿no? O sea, tu personalidad está aquí impregnada. No sé qué tipo de... No sé cómo decírtelo, o sea, qué características tiene tu dibujo, qué peculiaridad tiene, que se pueda diferenciar del resto. A mí eso me cuesta mucho definirlo, porque como es mío, ¿no? A las cosas que son propias cuesta mucho definirlas. Es propia, es original, y yo creo... Nunca lo había visto así... No sé, yo creo que al final el estilo, o sea, en cuanto al estilo gráfico, eso se va consiguiendo con los años, pues dibujando mucho. Yo, sí, mi dibujo es figurativo, está claro, pero tampoco es muy realista, ¿no? Cuando hago un retrato me da igual si se parece más o menos, simplemente quiero más bien captar un poco el carácter o lo que transmite esa persona, a lo mejor con una mirada, pero me da igual. Yo creo que tiende un poco al feísmo, también. Pero bueno, porque me gusta como más tener un trazo más expresivo. Y ya para ir finalizando, ¿qué conclusión has sacado de Federico después de este viaje al pasado? Pues, bueno, yo es que no puedo... Es que al final he terminado enamorada de Federico, entonces tampoco... Ha sido así un poco el síndrome... ¿Cómo se dice? El síndrome de Estocolmo, este que tienes con tu propio secuestrador, pues así, encerrada en mi casa con Federico García Lorca. Pero bueno, yo creo que es una figura que no se puede... Bueno, yo creo que sigue despertando muchísima emoción a día de hoy. Es uno de nuestros autores más queridos. Y eso tiene un porqué. Lo primero, por cómo era él y yo creo que también por su historia. Es algo que tenemos que recordar siempre. El contexto histórico de Federico García Lorca, pues sí, su manera de morir, yo creo que es algo que siempre tenemos que recordar. Es cierto. Y además, no es tu primer libro, también tienes otro libro, no parecido, evidentemente, pero que sí reivindica un poco la cultura popular y demás. Y creo que, dime si me equivoco, tu abuela forma parte de ese libro. Sí, la protagonista es mi abuela. Sí, es un libro, se llama Cosas Nuestras, también publicado con Lumen el año pasado. Y bueno, es una conversación entre dos generaciones, una abuela y una nieta, que somos mi abuela y yo. Y es un libro en el que, pues esa abuela y esa nieta hablan de la memoria del campo, de las canciones, de las artistas que le gustan a cada una, de lo que es el feminismo, de lo que fue el franquismo, por ejemplo, para mi abuela, que era una niña de la guerra, tenía seis años cuando estalló la guerra civil, el hecho de ser emigrante, mi familia fue emigrante en Francia, yo he sido en Inglaterra, no sé, pues todo ese tipo de cosas. Entonces, al final yo creo que los dos tienen mucha oralidad, de tradición oral, de contar las cosas y de un poco de medio rural también, y campo. Yo creo que con el otro libro y con este Federico, creo que estás como abriendo un camino de un género nuevo. Es verdad, No sé, no sé yo. Sí, creo que sí, estás abriendo el camino de un género nuevo. Es que, bueno, tenéis que, de verdad, echar un vistazo a Federico, porque hasta que no lo leáis, hasta que no abráis este libro, no podéis, no creo que entendáis lo que quiero decir, es que es un libro para ver, para leer, para disfrutar, para tomarte un whisky mientras lo lees a la luz de la luna, por ejemplo, ya que no había luna, ¿no? Sí, sí, bueno, la noche que mataron a Federico, no había luna. ¿Y tú la dibujaste? Claro, porque solo faltaba eso, que con lo que él quería la luna, que la luna es un personaje más de su obra, por lo menos que esté ella para acompañarlo en ese momento. Bueno, Ilu, muchísimas gracias por estar aquí, por presentarnos a Federico. Lo dicho, creo que estás abriendo un nuevo género literario. Bueno, gracias. Madre, ¿cuántos cumplidos? Ya no hay lunes, no sé qué decir. Al principio, parece que estoy enamorado de lo que hace, pero es que es verdad, hay que leerlo y verlo. Muchísimas gracias de verdad, Ilu. Muchísimas gracias a ti. Nosotros continuamos, porque tenemos muchas más cosas que contaros.